Bienvenidos a mi canal, es José Miguel y en el día de hoy vamos a hacer el unboxing del Anker Lightweight Unpowerful Powerband. Después de la intro vamos a ver que trae la caja. Y señores, la caja es super 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 despejada. Que hablar del calador Anker, señores. Hablan muchas maravillas. Es el powerband básicamente que por lo menos los latinoamericanos elegimos de poros y poros. O sea, lo vemos, lo compramos sin hablar mucho porque en verdad es de muy buena calidad y es super 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 confiable. Dice aquí que más de 55 millones de personas a nivel mundial han considerado que este es un producto que haya traído satisfacción y felicidad en la utilidad del mismo. Cuando abrimos la caja básicamente trae instrucciones para poder utilizar el powerband de la manera más eficiente. Y trae simplemente el powerband. Es ligero pero un poquito pesado. O sea, no tan tan ligero como dicen las instrucciones. Pero es una ligereza que te da como que el sentido de que es de calidad. Viene aquí con el powerband, el cargador. Y aquí viene el cable que básicamente es de USB normal a USB tipo C. Es para básicamente cargarlo. Dígase que si vas a utilizar un iPhone, tienes que tener tu cargador para que lo conectes del USB normal a Lightning. Para que cargues tu iPhone sin ningún tipo de inconveniente. Una vez que el tapamos, es negro. Como puedes ver. Aquí te le das a la tapita y tiene cuatro bombillitos que te dice que está cargado de uno a cuatro bombillitos. Tiene cuatro, está full. Si tiene dos, pues estás a medio. Y así sucesivamente. Aquí en la parte superior dice Anker. La marca del mismo. En la parte de atrás solamente hay instrucciones. Automáticamente lo prendes. Pues simplemente lo utilizas. Aquí se conecta, como ya tú sabes. En este caso lo conectas así para cargar tu dispositivo. De USB normal a USB normal aquí lo conectas y lo entras muy bien hasta adentro para que automáticamente tu celular empiece a cargar. Aquí tenemos el teléfono. La parte Lightning. La introduces. Y listo. Ya comienza a cargar sin ningún tipo de inconveniente. Es súper fácil, súper sencillo. Simplemente aquí te va a indicar cuánto tiene de carga tu cargador. Cuando se descargue, eventualmente simplemente conectas la parte USB tipo C a una toma de electricidad con esta parte. Y simplemente se va a comenzar a cargar sin ningún tipo de inconveniente. Muy cool, muy fácil y súper eficiente como Anker no acostumbra hacer. Este cargador nos promete hasta 92 horas de electricidad. Con 20.000 mAh de capacidad de almacenamiento. Lo cual nos va a permitir una movilidad súper buena. Esto fue probado con el iPhone XS, por lo tanto vas a tener una referencia de cuándo te va a durar. Así que está muy cool y así que espero que te haya gustado el video. Dale like, comenta y suscríbete porque tengo mucho más contenido de tecnología solamente para ti. Y no es la Barbie. Tampoco la monta de la rosa. José Miguel es el canal de Teno Pink con más contenido para ti. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.